nuevamente estamos por acá amigos de su canal el salvador en el campo mostrándole más sobre lo que posee por acá la hacienda verac en san antonio silva algo sorprendente es ver el cuidado que a esto les dan pues vamos a saber de primera mano más detalles sobre esto háblenos un poco más sobre eso amigos este es el área de cunas los terneros después de que son calostrados por las madres los trasladamos acá son cunas que están con piso aéreo le llamamos nosotros para separarlos del suelo para evitarles la humedad si usted ve ellos se mantienen secos el orin y las heces caen al piso lo que no ajusta a pasar porque es muy grueso luego se va con el lavado el fin de eso evitar que ellos estén con un contacto con el suelo para que se enfermen lo menos posible y puedan tener un mejor desarrollo y clase de cruces vemos por acá amigos la mayoría de cruces que tenemos acá son guir con hollsen guir con brahman y guir con bronchwitz porque como le explicaba anteriormente todavía no tenemos ni guir puro ni holsen puro para para producir cruces f1 directamente pero mira están produciendo muy buenos animales la verdad que los cruces que están desarrollando son muy buenos si los toros están transmitiendo sus características y se expresan en los hijos oye la inquietud que muchos van a tener seguros al ver esto es si si tiene esa venta de estos cerneros las cerneras piense que hay cierto tiempo del año por ejemplo en la feria de san miguel nosotros seleccionamos un buen lote de terneras hijas de buenas madres y las escondemos y si las sacamos a la venta después estos son nuestros reemplazos porque el problema es que año con año nosotros estamos invirtiendo en genética en mejoramiento genético y los hijos de los hijos son mejores que las madres y por ahí si los vamos vendiendo nos vamos quedando siempre con lo mismo de siempre así que seleccionamos lo mejor lo exponemos vendemos pero igual la mayoría se queda aquí en la ganadería bien pues vamos a ir conociendo una por una amigos para que ustedes no se queden con la duda a ver aquí tenemos al primero háblenos un poquito sobre este este es una ternera una cruza de yir con un poco de braman y bronzuis por eso ve el color tiene apenas una semana ellas consumen tres botellas y media por la mañana tres botellas y media por la tarde concentrado y agua libre consumo esto estoy viendo por acá mira que tiene bien preparado acá vamos a ver este otro que están por aquí este que cruce es el que tiene esto ya tiene en force y con guir ya ya tienen características diferentes en cuanto a la pigmentación de la piel y la forma física de ellos qué cómodo están ahí verdad la verdad que es muy bueno que los tengan acá lo mismo es se vea holtín a todos son hermanas del mismo cruce son la mayoría hembras vea la mayoría hembras los machos se venden pequeños y quiere decir que si alguien está interesado en conseguir un ternerito y si lo poseen lo vendemos entre tres y una semana no más estar bien adaptados y todo lo vendemos los machos y muy bien claro el precio de ustedes van a hablar ahí con el interesado aquí está este otro háblame un poquito más sobre este otro que vemos aquí este es un cruce de ir con jersey la madre es una vaquita jersey y el padre es fardo y salió esta ternerita muy bien acá tenemos esta otra vez esta ya tiene un cruce de es un macho este si no está a la venta por si lo quieren comprar o qué qué edad tiene me recuerdos por favor este ternero tiene dos semanas dos semanas y el padre quién es el fardo muy bueno la verdad y la vaca que cuéntame era muy buena para la leche cuánto daba fíjese que como son varios le mentiría si lo di al dato ahorita sin tener los apuntes eso es mejor ser sincero mira ahora este otro que cruces este es un cruce de bronce y con guir siempre muy bien aquí tenemos estos dos de los que estábamos enfocando al inicio es una ternarita y holandos muy bonita es hija de puno es hija del toro blanco que estuvimos viendo hace poco y esa otra que está por acá es un machito hijo de fardo para no tiene la peculiaridad pero el color ese está más grandecito así es un machito y eso es la que sigue es una ternarita una hija igual de fardo no es pura vea porque quizás la ven por el color y algunos días en el guir pero no oscura vea esta ternarita ya tiene tercera generación y ella es cinco octavos podríamos decir muy bien pero todavía no es pura acá tenemos esto que la verdad me llama mucho la belleza que te muestra verá si este es un ternero y ir con bronce y hijo de las mejores vacas que ha tenido mi jefe este ternero viene de un toro francés mexicano que la madre de él que trajeron y él es hijo de fardo bien acá tenemos estos dos más pequeñinos y siempre son que en casa tienen estos esos ya tienen guirolando los dos vean que hablamos de este que están por acá también amigos con guirolando los dos ya este otro que está acá al frente es una hija de fardo es una cinco octavos y ya es tercera generación y reyes hoy vamos con esta otra blanquita por acá a ver ese encase que vemos aquí que clase de encastes esta ternera es producto de una vaca bronce con brahman es la madre y el padre es uno que uno vea si uno al toro blanco aquí vemos en las cuatro este donde están estos dime los encastes de estos cuatro para que no estamos viendo la primera es una ternera guirolanda hija de fardo el que sigue es una mezcla de gil con bronce y los últimos dos tienen la misma cruza gil con bronce y muy bien a ver esos que están aquí esos tres los cuatro que puede apreciar ahí tienen el mismo cruce son girolandos mira la vieja de fardo todas eso sí que son si son ternera no están a la venta solo los machos muy bien estas todas son ternera estos últimos que vemos acá que son cruces de ir con con holce todas son hijas de fardo y quiero que comen ellas porque veo que que ellas comen concentrado peletizado y agua comen un pre iniciador hasta que tienen tres meses la verdad que los cuidan muy bien miren no tienen queja alguna aquí amigos les voy a mostrar esta última toma ya para finalizar de ver estas crías ah alrededor la edad en general de todos estos quedan tienen andan entre tres días y un mes y medio ese es el promedio que tenemos por ahorita ah ah ah